Mi nombre es Mariano Arroyo García, originario de aquí de este poblado Lacandón, municipio de Ococingo, Chiapas. Soy anciano de la iglesia aquí en la iglesia Monte de los Olivos, aquí del poblado Lacandón. Pero hemos recibido aquí con los hermanos la planta de agua purificada que es mucho mejor que el agua hervida que antes tomábamos. Ahora nos beneficia mucho con todos los hermanos que aquí están en este poblado Lacandón y hemos apoyado también a las demás iglesias que aquí están en este poblado. Y estamos orando también por misiones de agua segura internacional para que sigan apoyando a los demás hermanos que todavía les hace falta de tener esas plantas de agua purificada que es mucho mejor y que Dios me los bendiga.